A veces ni siquiera nos damos cuenta que la gente nos está observando cuando vamos en la calle caminando, en moto, manejando vehículo cómo manejamos, cómo nos estacionamos, cómo hablamos cuando vamos al mercado, cómo negociamos en el mercado toda la gente nos está observando porque nosotros los evangélicos somos cartas abiertas donde estamos dándole a la gente, por parte de Dios el privilegio de leer, que es ser un verdadero cristiano ahora, uno de los más grandes problemas que hemos tenido como pastor como siervo del Señor, es que no podemos centrarnos solamente en la iglesia y estar solo en la oficina, estar solo visitando a los hermanos estar solo predicando la vida cristiana es para vivirla en todo el ámbito de lo que nosotros hacemos si usted es negociante, es carta abierta si usted es maestro, es carta abierta si usted trabaja en una oficina, es carta abierta si usted es una persona que va en moto a atender los diferentes trabajos que en su organización, empresa o ya sea una ONG donde trabaje la gente está viéndole y está analizando lo que lee y es ahí donde viene la palabra de Dios para usted y para mí hoy en este momento y es que Pedro, aquel hombre impetuoso aquel hombre que estaba dispuesto a sacar la espada y volarle la cabeza al enemigo de Jesús cosa que al final fue una oreja nada más y Jesús todavía le dijo recogiendo la oreja y colocándola de nuevo en la persona herida le dijo el que a espada hiere, a espada muere mire que distinto es el asunto entonces al final tenemos un Pedro que es distinto la resurrección lo cambió y con el tiempo él ve con preocupación lo que está pasando con la iglesia cristiana que está dispersa en el imperio romano así que decide escribirles una carta una carta por el sufrimiento que ellos están llevando en sus vidas algunos de ellos tuvieron que huir de su casa en el acto mismo de la persecución no les dio tiempo ni siquiera de regresar por una camisa extra simple y sencillamente así como estaba se fueron sus casas quedaron vacías sus casas quedaron o sea sin personas pero todos sus bienes ahí se quedaron ellos tuvieron que dejarlo todo y empezar de cero a donde Dios les permitiera ir y es bien curioso porque muchas veces en este tiempo primer siglo en el tiempo de Jesús primer siglo de esta era cuando ellos llegaban a un lugar empezaban a prosperar recuérdense que un judío tiene la bendición de Dios tiene la prosperidad en los negocios que hace pues un hijo de Dios tiene la misma bendición aunque tiene que ser bien tajante en saber que la bendición de un hijo de Dios gentil empieza primero en lo espiritual y tiene repercusión en lo material en los judíos es al revés la bendición primero es material y luego es en el mundo espiritual pues estos judíos cristianos llegaban a otro lugar y empezaban de cero sin nada y cuando empezaban a prosperar y empezaban a ser ya personas de dinero inmediatamente venían los envidiosos y les hacían sufrir los amenazaban los obligaban a ser perseguidos y entonces nuevamente tenían que huir a otro lugar y nuevamente empezar de cero algunos lograban empezar con algo que llevaban otros de cero ante esa situación y esto es bien curioso porque algunos eran perseguidos por sus mismos compatriotas la diferencia era que unos eran judíos judaizantes que solo creían en Jehová y los otros eran los judíos que ya eran cristianos así que podemos decir que los judíos judaizantes estaban persiguiendo indirectamente a los mismos colegas solo porque se habían convertido en cristianos así que Pedro con mucha preocupación vio esta situación y les escribe tanto la primera carta de Pedro como la segunda carta de Pedro pero hoy quiero reflexionar brevemente en el capítulo 3 y ahí él empieza a decirles en el verso 8 sed todos de un mismo sentir compasivos amando amandoos fraternalmente misericordiosos amables amigables fíjese bien que es interesante lo que aquí Pedro está haciendo no es aquel Pedro impetuoso no es aquel Pedro de tomar espada es un Pedro que con los años y el poder del Espíritu Santo y la resurrección en él lo ha vuelto un señor un hombre mayor con un corazón dócil amable que ve con preocupación que la gente que ha sido perseguida y que está sufriendo esa iglesia sufriente se llene su corazón de enojo y por esa misma razón él les escribe y les dice sean de un mismo sentir si unos están prosperando si otros no los están persiguiendo y a ustedes si y a ustedes no le está yendo bien no sean ustedes reprensivos no empiecen a buscar la manera de pelear contra esa persona por eso sean de un mismo sentir compasivos y empieza él a decir amándoos fraternalmente mostrando ese amor entre hermanos misericordiosos tener miseria ver la miseria de la otra persona y ayudarlo mire yo supe de una una lectura que nos dieron en primaria que decía así de que había un hombre que estaba peleando con Dios porque Dios le había hecho lisiado de uno de los pies y tenía que arrastrarse para poder conseguir algunas yerbitas en el campo y estaba peleando con Dios porque decía es que me hiciste lisiado de un pie y el Señor le dice que volteara a ver y detrás de él en el camino venía otra persona que era lisiado completamente desde la cintura hacia abajo y él tenía que arrastrarse él no podía meterse entre el monte y bajar y cortar las ramas de las yerbitas que quería llevar a su casa sino de las que este lisiado dejaba tiradas este hombre que estaba lisiado desde la cintura para abajo de lo que estaba tirado eso era lo que él llevaba a su casa así que siempre va a haber alguien que está mejor que nosotros pero también va a haber alguien que está peor que nosotros y no tenemos que estar peleando con el de arriba ni estar insultando o menospreciando al de abajo ser misericordiosos y me gusta esa última palabra amigables y es bien interesante porque una de las expresiones faciales de la amistad no es una cara empurrada sino es una cara sonriente cuanto más sonreímos más invitamos a decirle a las personas soy amigable soy accesible usted puede venir y platicar conmigo de lo que sea y por eso dice el verso 9 no devolviendo mal por mal si este me hizo mal yo le voy a hacer mal la ley decía ojo por ojo diente por diente y el señor le había dicho que ya no era así si tú tienes un enemigo y ese enemigo te obliga a llevar una carga por una milla dijo Jesús no seas como esos que cuando van con una cosa cargando del imperio romano haciendo caras enojado porque le están obligando a llevar una carga por una milla como buen cristiano dijo Jesús debes llevarla dos no una sino dos porque la segunda milla ya vas pensando estoy obedeciendo al señor estoy cumpliendo con el mandato la primera milla puede ser cansado cargar el bulto pero la segunda va a ser fácil porque Jesús dijo ligera es mi carga y cuando nosotros llevamos esa segunda milla la carga entonces estamos devolviendo bien por mal luego dice maldición por maldición no debemos dar maldición por maldición si alguien nos dice una maldición lancémosle dos cuatro cinco diez bendiciones pero eso es difícil si es difícil más si vas manejando carro y hacen señas obscenas te enojas te bajas y golpeas a la persona y todos alrededor miran y dicen y eso es un evangélico mire por eso Pedro le está diciendo no devuelvan maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para ser dice aquí para que fuisteis llamados para que heredaseis bendición de Dios hemos recibido la bendición la salvación la vida eterna y vivimos en un nuevo estilo de vida distinto a los del mundo mire seamos sinceros gritarle obscenidades a otro eso es fácil ponerse a pelear con otra persona por lo que le haya dicho a uno eso es fácil cualquiera lo hace lo hacen los bebés cuando son chiquitos y le arrancan un juguete y ya están pegándole al otro eso es fácil pelearse devolver maldición por maldición devolver mal por mal eso es fácil donde se rompe la estructura de este mundo y nosotros salimos siendo más que vencedores donde nosotros nos ponemos en el nivel de sobrenaturales donde nosotros empezamos a vivir la vida eterna aquí en la tierra es cuando usted y yo dejamos de vengarnos dejamos de actuar mal por mal sino que al contrario damos el bien y ahí la gente va a decir o este está loco o tiene algo diferente y como no lo vamos a hacer solo para que nos miren verdad no solo para que a ver pongan las cámaras tomen mis fotos tomen mi tiktok tomen mi instagram vean como salgo en facebook en whatsapp no lo vamos a hacer todo el tiempo va a ser nuestro estilo de vida por lo tanto la gente va a decir hay algo diferente en estos cristianos porque de lo contrario solo somos cristianos de diente al labio y de ahí dice Pedro muchas cosas más por ejemplo dice apártense del mal mire si usted ve algo que está mal hecho si usted ve que alguien está haciendo algo malo aunque sea evangélico aunque sea su hermano aunque sea su familiar apártese porque si no dime con quien andas y te diré quien eres y la gente así lo ve segunda cosa que dice aquí Pedro dice y haga el bien me aparto del mal pero hago el bien luego dice busca la paz y no solo búsquela sino sígala es lo que está diciendo y la paz pues es ausencia de conflictos sí pero hay que saber que la falta de conflictos no significa paz sino que hay más que eso es un como dice en hebreo es un shalom es un bienestar total la manera de ayudar a todos los que están alrededor nuestro para que disfruten la paz que Dios nos ha dado luego dice el verso 3 13 y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien ahora porque es este versículo porque Pedro le llegó la noticia de que muchos creyentes estaban siendo señalados ante las mismas autoridades de ser personas malas imagínese esto bueno la ventaja es que por esta parte de Guatemala en estos lares no hay cristianos que roben no aquí no hay cristianos que roben no hay cristianos evangélicos que digan mentiras que va a ser los cristianos evangélicos nunca dicen mentiras jamás estafan a otro no son vendedores que mienten no los evangélicos nunca hacen eso jamás jamás vamos a encontrar un evangélico que tenga dos esposas una esposa y una concubina una sucursal una su novia por ahí verdad por si falla una y la otra no eso no se da entre los evangélicos nunca va a encontrar usted eso que le roben a la herencia a alguien las escrituras no verdad que estoy hablando irónicamente verdad que no es cierto todo eso y dice Pedro yo he escuchado que algunos de ustedes están siendo señalados pero él dice porque están siendo señalados también y esa señalización es porque ellos están haciendo bien las cosas y por esa misma razón la gente los está señalando por algo malo cuando usted y yo tenemos un enemigo y nosotros nos portamos correctamente como la palabra de Dios nos pide como Dios nos exige a nosotros en ese preciso momento se va a levantar alguien en contra nuestra y lo primero que va a hacer es actuar dando señalamientos de nuestras de nuestras acciones como incorrectas ojo no le estoy diciendo algo que que solo pasó en en primera de Pedro o que está pasando aquí en algunos algunos pocos cristianos no le estoy hablando de algo que es normal en el mundo y el ejemplo lo tenemos en Daniel cuando Daniel llegó al imperio Medo Persa el rey dijo este hombre es muy inteligente lo puso arriba de todos los alcaldes de aquel entonces y no solo lo puso arriba sino en una comisión de tres superintendentes que cuidaban que observaban y ellos recibían el informe y se lo daban al rey pero de esos tres había uno que sobresalía y él es Daniel por eso esos dos que no lo querían que le tenían envidia y juntándose con otros de los ciento veinte que estaban allí empezaron a buscar una manera de señalar a Daniel de un error sin embargo no lo encontraron hasta que se metieron con su religión haciendo posible que el rey firmara una sentencia en contra de Daniel para meterlo a un foso a una cueva donde estaban guardados los leones que por cierto a esos leones no les daban de comer por varios días para que cuando llegara el reo los leones se lo comieran instantáneamente sin embargo no fue así porque claramente dice la palabra que cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien Dios está con nosotros y él nos va a cuidar verso catorce más también dice si alguna cosa padeceis por causa de la justicia mire lo que dice Pedro bien aventurados sois cuando Jesús le dijo a Pedro cuando estaba en tierra y Pedro era su discípulo todavía no su apóstol le dijo a sus discípulos es necesario que yo vaya a la cruz a morir e inmediatamente Pedro agarró al Señor Jesús lo llevó a una esquinita y le dijo no seas tonto cómo se te ocurre tal cosa lo empezó a reconvenir dice la palabra de Dios reconvenir significa estar reestructurando el pensamiento de Jesús le está diciendo no, no, no no se te pase por eso en la cabeza ahorita todo ya, ya, ya vinimos aquí a Jerusalén todos gritaron oh sana al hijo de David ya la gente sabe que eres el Mesías ahorita es cuando tenemos que dar el golpe de estado para que te entronicemos para que seas el rey de Israel no me vengas que te vas a morir y ahí usted puede darse cuenta que iba a padecer una injusticia y por eso dice ahí el Señor no, 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 no no padezcan ustedes dice aquí el texto mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bien aventurados sois el Señor Jesús iba a padecer injusticia si pero es bien aventurado porque ya que el murió en la cruz usted y yo alcanzamos vida eterna ahí sigue diciendo la palabra de Dios por tanto no os amedrentéis no se pongan tristes por temor de ellos ni se conturben no se preocupen verso 15 sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones pongan a Dios en el lugar más alto cuando los acusen de algo que no es cierto levántense más que hizo Daniel cuando lo acusaron de su religión de que debía de adorar a orar hacia el emperador que hizo él hizo su oración hacia Jehová y donde lo cacharon haciéndola lo capturaron y ya solo faltaba meterlo al foso de los leones y es ahí donde el Señor dice no se pongan tristes si los meten a la cárcel no se pongan tristes si los acusan de algo que ustedes no hicieron al contrario santifiquen a Dios realcen más a Dios y Daniel se fue a orar como fielmente lo hacía a santificar a Dios a poner en alto el nombre de Dios se recuerda de Pablo cuando fue metido en la cárcel en Filipos no se puso a alegar no se puso a gritar no se puso a hablar de sus derechos como romano simplemente junto con Silas se puso a cantar mire Dios va a respaldar a sus hijos por eso dice aquí el texto verso 15 y están siempre preparados para presentar defensa en otras palabras cuando usted y yo estamos bajo observación alguno nos va a acusar de algo injusto y otros van a empezar a preguntar y por qué no decís nada y por qué no te defendes mire es bien sencillo nosotros debemos estar listos para presentar una defensa pero hay características uno con mansedumbre el señor Jesús fue manso y humilde un ejemplo bien sencillo es la entrevista entre Jesús y Pilato Pilato le dice yo tengo la autoridad de matarte o dejarte libre y el señor Jesús dice bueno eso no es problema dice Dios me mandó aquí para morir en la cruz punto su humildad es tal que no se defendió no dijo nada luego viene y aquí podemos ver su mansedumbre no lo vemos ni peleando ni gritando ni faltándole el respeto ni a sus autoridades que lo estaban entregando para matarlo ni al mismo Pilato lo único que le dijo a Pilato es si yo quisiera pediría 14 legiones de ángeles y ya se acabó mi problema pero mi humildad y mi mansedumbre me hacen que yo sea una persona contemple tranquilo no me voy a alterar yo no veo a Daniel comiéndose las uñas ay peor si que hago oro o no oro no él agarró camino a su casa abrió la ventanita y se puso a orar no le importó que lo fueran a ver somos cartas abiertas él con mansedumbre lo agarraron lo llevaron preso el mismo Jesús con mansedumbre lo agarraron y lo llevaron preso al único que le llamó la atención fue a Pedro y le dijo el que hierro mata a hierro muere eso es lo que dijo en otras palabras no hagamos esto sino que seamos mansos y humildes así nos pide a usted y a mí el Señor cuando alguien nos está acusando injustamente no es que nosotros tengamos que grabar un video ahí defendiéndonos acusando a otros mire hoy por hoy con las redes sociales tanta cosa que se oye por ejemplo los youtubers para los que son jovencitos han visto youtubers que se pelean unos contra otros y es una lucha de un youtuber contra otro youtuber y se juntan otros youtubers contra este otro youtuber y se vuelve un relajo y parece una novela ya no un canal de información luego dice la palabra Dios con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros la apologética es la defensa la manera en que nosotros nos defendemos y número uno debe ser con mansedumbre número dos debe ser con reverencia no es para faltarle el respeto a la otra persona y empezar a pelear contra la otra persona y empezar a decir y usted quien se cree si usted no esto usted no aquello no es arremeter contra la persona que nos está demandando razón ojo con lo que dice la palabra nos está demandando razón uso de la cabeza y la palabra de Dios se interpreta en primer lugar con la cabeza esta llega al corazón y del corazón entonces sale un río de agua bendita un río de dice el señor Jesús ríos de agua viva brotarán de ese seguidor entonces la gente alrededor va a vernos va a escucharnos y se va a convencer con nuestros argumentos bíblicos el señor Jesús estuvo bajo ataque de Satanás y se defendió siempre con la palabra de Dios Esteban fue atacado y él se defendió con la palabra de Dios el mismo el mismo Pablo fue atacado y él se defendió con la palabra de Dios es lo que usted dio necesitamos entonces si la palabra dice que estemos preparados para presentar defensa la mejor manera que podemos hacer es reservar cinco diez quince minutos diarios para leer la palabra de Dios porque cuanto más leamos la Biblia esta nos va a enseñar va a quedar en nuestro corazón y podremos usarla mire lo que dice Pablo a a Timoteo le dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia para que todo cristiano sepa como presentar defensa no que se la invente porque tenemos una verdad sólida la palabra de Dios no tiene errores si nosotros no sabemos una pregunta hermano no se asuste no se preocupe no va a decir la gente el evangélico no sabe usted le va a decir a la persona no sé pero déjeme averiguar va y busca un pastor va y busca un maestro va y busca a alguien que sabe usted que sabe un poquito más y le pregunta si esa persona no sabe busque otra y busque otra la respuesta alguien la tiene dicen por ahí los sociólogos que si uno investiga seis personas uno en ese grupo de seis personas puede encontrar su respuesta sea la necesidad que sea y si es una pregunta yo le puedo garantizar que si va a encontrar la respuesta de tal manera usted va a poder presentar un argumento sólido bíblico para defenderse y la palabra de Dios termina diciendo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra y fíjese que aquí dice el hombre de Dios usted y yo porque es hombre y mujer sea enteramente preparado pero dice ahí sea perfecto esa palabra nosotros nos vemos y yo no puedo ser perfecto pero la verdad sí porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos se parecen a su papá y nuestro papá es perfecto y todo lo que nuestro papá Dios hace es perfecto nosotros los seres humanos lo echamos a perder pero la palabra de Dios es perfecta lo que está escrito en ella no tiene errores y la podemos usar para defendernos y si eso no basta podemos ir usando algunos otros argumentos argumentos de la sociología argumentos de la arqueología mire hasta los argumentos psicológicos son bien útiles hoy por hoy para defender el evangelio para defender la palabra de Dios y para defender el cristianismo al final nosotros vamos a presentar un argumento tan sólido que la gente no podrá rebatir contra nosotros y lo vamos a terminar haciendo con buena conciencia para que esas personas que murmuran dice el verso 16 en 1 Pedro 3 teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores aquellos que andan diciendo que somos malos sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús ellos van a salir mal el dicho común es el tiro les va a salir por la culata así que hermano dicen por ahí estamos en el equipo ganador Pablo dijo nosotros somos más que vencedores si tú tienes alguna duda si tú tienes alguna un temor ante alguna pregunta que te lance un amigo una amiga un inconverso x y z por muy preparado que sea la Biblia es mejor no tengas temor que dice Pablo a los filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que cuando alguien te haga preguntas no le tengas miedo si no sabe la respuesta es mejor decir no sé pero voy a investigar y cuando tengas la respuesta vas a salir como dice la palabra más que vencedores y aunque vengan contra nosotros nada nos puede separar del amor de Dios así que ánimo adelante en las cosas del Señor sigue siendo fiel al Señor que la gente no te entienda no es problema a Noé nadie le entendía viendo cómo construía un gran barco en pleno desierto a más de mil quinientos kilómetros del mar no hombre los barcos se hacen cerquita del mar él estaba a mil quinientos y la gente preguntaba y él respondía y salió más que vencedor tú solo sigue el Señor y mantente fiel muchas gracias gracias